La colección Inmarcesible está inspirada de dunas de nuncón. Personalmente siempre busco la inspiración a través de la naturaleza y elegí este lugar porque está en peligro de extinción por la explotación humana. Y lo que busco en mi colección es que este lugar esté siempre vivo a través de mi propia interpretación. Esta es mi primera colección, así que estoy muy feliz y emocionado. Las telas son básicamente lino y gabardina porque para mí son unas telas más nobles y naturales. También haciendo alusión a lo que significa estar en este lugar, ya sea por las olas del mar o por los granitos que nos quedan en las bopas o por lo azul que se ve el cielo. Todo esto va a estar representado a través de esta pintura que voy a hacer yo directamente a las telas. Están todos súper invitados a seguir mi colección y si quieren saber más de ellas pueden seguirla a través del Carval de Viste La Calle, el que se viene es muy pronto.